Bueno, Néstor, un gusto tenerte otra vez aquí. Bueno, igualmente de volver a estar en tu programa. Vos sabés que yo hacía una pequeña consideración vinculado con el hecho de que vos tenías mandato por cuatro años, a los dos renunciaste y entró Miriam Bergman. Miriam Bergman y el último año lo cumple Juan Carlos Jordano, de Izquierda Socialista, somos tres partidos. ¿Cada uno? Vamos, cuando seamos tres diputados, que espero que pronto consagremos por la provincia tres diputados, es un mandato entero cada uno. Bueno, muy valios. Y así hemos construido este frente de izquierda, con principios, y hay que cumplirlos. Por supuesto. Si no, no podemos cambiar la política, Carlos. Así es. Vos sabés que Vilmi Barra, que también es de la izquierda, capital federal, ella también, y yo lo destaqué en mi programa, porque ella ha venido varias veces, de que ella fue diputada dos años, renunció y entró otro diputado. Sí, el que cumple una palabra ya tiene un valor. Pero por favor, que hay que destacar. Que no se acostumbra tanto. No, no, no se acostumbra nada. Nada. Bueno, estábamos hablando, viste, en mi pequeña introducción, sobre estos hechos desgraciados, tremendamente desgraciados, que hemos vivido en Tucumán y en Jujuy. Una reflexión al respecto. Sí. Bueno, el Partido Obrero está muy involucrado en Tucumán porque es una fuerza importante. Hemos tenido constituyentes y creo que no tenemos una representación parlamentaria importante nada más que por el sistema de fraude que rige en Tucumán. Porque la gente se ha enterado de la quema de urnas, que cortan la luz, que roban boletas, que cambian resultados, todo esto es cierto. Pero en el fondo de este régimen de fraude está el sistema de acoples, que es una ley de lemas, que en Tucumán se llama así, ley de acoples, o sistema de acoples, por la cual vos entras a un cuarto oscuro y hay 150 boletas. Llegó a haber 151 en un cuarto oscuro. Recuerdo, ahora hubo cuartos que había más de 100. Porque cada puntero en general del oficialismo, del poder, se arma su kiosco y tiene su boleta todas referenciadas con el gobernador que domina. La tierra, las concesionarias, los hoteles, el movimiento económico. Dividen por abajo y suman por arriba. Exactamente. Esto es un régimen fraudulento. La boleta de un partido la tenés que salir a buscar. Y que habitualmente no está, porque la picardía de los punteros hace que te roben la única tuya entre 100 boletas. Es decir, que se trata... Y ellos tienen 80. Sí, 80, 90. Se trata, este escándalo de fraude del domingo pasado es el emergente, la punta de un iceberg, de un régimen de fraude. Bueno, creo que por eso ha habido una reacción. El pueblo tucumano ya viene acumulando bronca por esto. Ha habido una reacción popular soberbia. Es un cacerolazo de características de rebelión popular. Impresionante. Y la represión agravó el planteo. Ahora, acá quiero... Digamos, agravó la revuelta popular, la bronca de la gente. Y, bueno, creo que por eso han salido a acomodarse. La culpa es del jefe de policía, como vos bien hablaste. Rápidamente. La culpa es del gobernador Alperovich y ahora de su sucesor Mansur. Son una trenza política y económica que domina la provincia. Y quiero marcar un poquito... Bueno, en primer lugar que tenemos cuatro presos. ¿Por qué hay? Sí, eso se lo escuché a López o a Nicolás del Caño. Un dirigente del Partido Obrero de los RALOS, que se llama José Kovac, y tres fiscales simpatizantes, que fueron detenidos en ocasión de que una patota del Partido Justicialista entró a robar las urnas. Y, bueno, no hay ningún detenido de las patotas que robaron las urnas y han detenido cuatro compañeros del Partido Obrero. Esto es un escándalo porque actuó la Gendarmería, que también la Gendarmería movió urnas. Hay también denuncias de urnas movidas por las fuerzas de seguridad del régimen. Y en este caso, acusando a los compañeros, bueno, hay testigos, esperamos que se caiga todo, pero siguen presos. Fueron golpeados. Es una situación de una gravedad extrema. Nosotros, Carlos, hemos escuchado que, bueno, Macri ya tuvo una disidencia con Cano, porque Macri dice, no, que se abran las urnas. Cano dice, nueva elección en la categoría gobernador. Bueno, ya se rompió el Cambiemos, ya tiene dos posiciones. La posición del Partido Obrero es muy clara. Que se convoquen nuevas elecciones generales sin sistema de acople. Es decir, aprovechemos la oportunidad de una crisis para democratizar una provincia. Y empezamos a crear un antecedente nacional de terminar con todos los regímenes de fraude. Porque venimos en un sentido contrario. En Santa Cruz se acaba de aprobar la ley de lemas. Sí, pero fíjate... Y por otro lado, hemos tenido fraudes de denuncia en la provincia de Buenos Aires. Ah, sí. No solo Felipe Solano. Solo tuvimos con el fiscal Dilelo por denuncia de un montón de distritos y no nos abren las urnas. Nosotros en el Frente Renovador hemos tenido problemas muy serios. Nosotros en San Martín hemos tenido problemas serios. Lógico. Hemos presentado denuncia con fotos del fraude en el Chaco. Impresionante. Un novedoso fraude. Nos cortaron una categoría entera todas las boletas juntas. Y vos ves como no es un corte de cada votante, sino un corte de todas las boletas al mismo tiempo. Hecho después del escrutinio provisorio. O sea, lo que estaba dentro de la urna lo cortamos y lo sacamos. Y entonces aparece cero en una categoría y nos deja abajo de las PASO. Es decir, alteraciones... Y en Tucumán también el 9 de agosto. En las PASO tucumanas tuvimos situaciones de fraude que cambian nuestro resultado electoral. Entonces acá hay un problema de régimen. Y creo que esto hunde sus raíces en la crisis del Partido Justicialista, Carlos. Porque en la Provincia de Buenos Aires, las denuncias que hubo entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, los robos en la Provincia de Buenos Aires... Que no han sido más de lo que tienen que ser porque yo creo que particularmente Julián Domínguez, mi sensación, no tengo ningún elemento, como que se frenó de decir más cosas por una cuestión de pertenencia al grupo. Pero acá, mira, esto claramente, a mi modo de ver, se resuelve a través del voto electrónico o la boleta única. No sé cuál de los dos es mejor, pero hay que terminar con este escándalo del tema de las boletas que a los partidos más pequeños, incluso a todos, absolutamente a todos, nos coloca en indefensión con relación al poder. La plata que se gasta en las boletas. Si la gente supiera la plata que se gasta en las boletas, lo que hay que hacer para evitar de que no te las roben y poder estar en el corte oscuro para que se voten... A ver, en una mesa, no sé, obtengas 20 votos o 30 votos, tenés que estar pensando que en esa mesa tenés que tener... Y el que quiera hacer un corte, nosotros queremos consagrar diputados esencialmente. Vamos a la presidencial con todo entusiasmo, a la de gobernador, pero es una fuerza emergente el Frente de Izquierda. Hoy vamos por un buen bloque de diputados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace el que quiere cortar boletas por nosotros? Ve un candidato más competitivo a presidente y dice, bueno, pero para diputados quiero al Frente de Izquierda, quiero a Pitrola, quiero a Solano, el que sea. Sí, sí, con una forma de contralor. No una boleta, claro, de contralor, de que participemos, que luchemos en el Congreso por nuestra agenda, que saben que la vamos a respetar. La boleta tiene 84 centímetros, tenés el del Parla Sur, el diputado nacional, el gobernador, 84 centímetros, 7 cuerpos. ¿Cómo se soluciona con una maquinita que hoy en día maneja todo el mundo? ¿Dónde abratás un botón o con una boleta única donde hacés una tachadura? Yo tengo una posición muy clara, la boleta única, que puede ser de papel o electrónica. Correcto. Porque lo que se empleó en Capital o en Salta no es voto electrónico en el sentido internacional del término, que es que va todo por una red que puede ser interceptado en el sistema electrónico, en el software. No, es un ticket que te da una terminal, o sea, es boleta única electrónica, con ticket electrónico. Y eso por ahora anduvo muy bien. Siempre te pueden hacer una trampa. Cuando lo hemos visto en Brasil, como lo hemos visto en una cantidad inmensa de países. Y ya los tenemos en cuatro provincias. Ya está en cuatro provincias. Y cuando hoy en día, ¿quién no maneja un aparatito? ¿Y quién no sabe cómo tiene que usarlo? Aparte, generalmente son de una altísima simplicidad. Yo creo que eso es un debate que de algún modo va a estallar en la Argentina, que hay que cambiar. Bueno, hoy un pequeño avance. Hoy un pequeño avance en la Cámara de Diputados. Yo digo pequeño porque me parece que detrás de eso hay una trampa, ¿no? Ante un planteo que se hizo de varios proyectos que hay vinculados con distintos bloques, las preferencias, el bloque mayoritario acompañó que se tome como preferencia con dictamen de comisión. Con lo cual también puede tardar un rato largo. Pero, en definitiva, ya hay un avance. Yo creo que ha sido fruto de todo esto. En parte sí. Ahora, el Partido Obrero no quiere que tengamos solo una vista en el futuro. Sino que la situación de Tucumán se resuelva porque es una crisis política de magnitud. Y nos parece que deben ser abiertas todas las urnas donde hay sospecha de fraude. El fiscal Dilelo, he tenido hace 48 horas una reunión con él, el fiscal electoral nacional, que actúa ante la Cámara Nacional, se ha mostrado accesible a reclamar la apertura de todas las urnas donde hay sospecha. Que se conozca la voluntad popular. Me parece muy bien. Sí, lo veo al fiscal Dilelo, en ese sentido, bastante proclive este tipo de cosas. Por ejemplo, con el tema de Solá, aparentemente habían salido unas declaraciones de él diciendo que no era importante, pero después se rectificó y dijo, no, no, no. Es importante analizar y ver qué es lo que está pasando. Sí, le dio curso. Le dio curso. Le dio curso. Así que esto creo que aparte interviene, es uno de los tres aspectos que nosotros estamos viendo que ya están cambiando el escenario político de cara a octubre. Estas situaciones de fraude, de crisis del Partido Justicialista que han tenido en nuestra provincia de Buenos Aires es presión en la caída de varios varones del conurbano. Sí, sí. Es decir, hay un aparato de dominación política. Y hay un cansancio, ¿eh? Exactamente. Que se está mostrando inviable. Nosotros decimos en la provincia, votar diputados del Frente de Izquierda, concejales del Frente de Izquierda, y que abramos las cuentas oscuras, los manejos sucios, los negociados, empezar a terminar con un aparato de dominación que no excluye la trampa, que no ha excluido los barrabrabas, que no ha excluido la patota en la política. No, todas esas cosas claramente hay que eliminarlas. Mirá, yo formo parte, yo soy polonista. Hoy en día no nos sentimos representados por el Partido Justicialista. Estamos en posiciones opositoras, yo digo, desde siempre, ¿no? Desde siempre que empezó este régimen de Kirchner, yo he estado en una posición, digamos, opositora, porque no me he sentido jamás identificado con ese sistema, con ese mecanismo. Pero lo cierto es que hay que terminar con todas esas cuestiones. Tenemos que ir al voto electrónico, a la transparencia, al cuidado del manejo de los fondos públicos, y tenemos que tratar de buscar los intercambios, las etapas que se van dando vuelta en función de una mejora para la sociedad, a esto de los que se eternizan. Yo no creo que sea bueno bajo ninguna circunstancia. A mí me parece que los recambios institucionales son extremadamente positivos. Así que hablemos un poco de esto, de que vos estás planteado como candidato a diputado nacional por el Partido Obrero y también candidato a gobernador. Seguramente tu mayor interés está en diputado nacional, cosa que podés acceder. Contanos cómo ves vos a la problemática de la Provincia de Buenos Aires, ya has dicho algo, pero a la problemática en general de la Provincia de Buenos Aires, con sus diferencias, ¿no? Con urbano, sector rural, interior. Sí, yo acá quiero marcar dos situaciones muy fuertes que tienen que ver con la provincia y con la situación nacional. Las inundaciones no fueron un traspié climático. Vinieron a poner de relieve la quiebra de la Provincia de Buenos Aires, la más rica del país. La quiebra. La Provincia de Buenos Aires ya empezó un ajuste, Carlos. El ajuste se expresa en que mes a mes no le pagan el sueldo a 10 o 20 mil docentes. No le pagan el sueldo. No es que no le dan el aumento que piden. Entonces ahora hay paros para que le paguen. Han bajado los cupos de comedores. Es el derrumbe de la escuela pública. Se expresan los hospitales que están cerrando servicios, mientras Scioli pretexta una ola naranja con un crédito del BID, que es el que financió con deuda en dólares, que pagaremos en dólares los bonaerenses, para abrir esas 10 unidades de atención primaria. Mientras los 78 hospitales públicos se caen. No funcionan, no funcionan. Se caen. Funcionan gracias al heroísmo de los médicos que ganan un pediatra de 5 años de antigüedad 10 mil pesos. No es un sueldo para un especialista jornada completa, las 36 horas semanales. Y la inundación es el parate total de la obra pública. El parate total. Porque el plan maestro del río Luján, que fue uno de los lugares, porque ahora tenemos inundada... No hicieron nada. Nada. No pasó la etapa licitatoria. Sí, y el master plan de la cuenca del salado, un tema que yo vengo trabajando hace mucho tiempo. Si vos denunciaste, yo lo tomé de que se ha ejecutado en un 20%. 40%. 40%. Pero pará, se recaudaron con el fondo hídrico el equivalente a 3.300 millones de dólares. Que han ido en otros... Y la cuenca total del salado tenía que ser en 10 años y cuesta o costaba 1.800 millones de dólares. ¿Dónde fue la otra plata? ¿No terminaron la obra? ¿No hicieron Luján? ¿No hicieron Areco? No completaron tampoco el río Matanza. Han hecho algunos dragados que después no los mantienen. Está incompleto el Reconquista, que ha funcionado bien, pero está incompleto... Bueno, todos sabemos lo que pasó en La Plata. Que está, oscilan los especialistas en la ejecución de un plan que no es el que piden las organizaciones civiles, de ingenieros, de arquitectos, sino el del gobierno provincial, está ejecutado entre un 14 y un 30%. Difieren, pero en cualquier caso... Pero fíjate, cuando las cosas se hacen medianamente bien, por Reconquista se complementó bastante bien Cafiro Dualde, no hubo una inundación. O sea, es posible. Pero acá hay una cantidad de preguntas, vos sabés que este es un programa que va en vivo. Entonces ahí lo que quiero marcar es que el ajuste que viene después de octubre ya empezó en la provincia de Buenos Aires. Che, acá hay una cantidad de preguntas que se vinculan con tu rol en la provincia de Buenos Aires y que como estamos en un programa de vivo hacen de estos últimos minutos con mucho dinamismo. Juan de Paternar, ¿qué plan económico tiene la provincia? Y el tema salud, que no hay ni gasas en los hospitales, ni médicos especialistas no hay. ¿Cómo va a ser para reactivar la industria y las fuerzas del trabajo? Bueno, necesitamos un programa completo para que puedas contestar todas estas cosas, pero algo vas a decir. ¿Cuál va a ser la propuesta para el campo? Esto lo dije, perdón, Pablo de San Justo, María de Navarro, ¿cuál va a ser la propuesta para el campo en la parte ganadera? Juan de Berazategui. Es una vergüenza lo que pasó en Tucumán y ellos dicen que estamos en democracia, ya nos parecemos a Venezuela. María de Lanús, como es de todos los espectros de la provincia de Buenos Aires. Pero aparte muchísimo. Sí, 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 mucho, mucho. Y ahora siguen viniendo, siguen viniendo, después te lo vamos a comentar. Muy bueno. María de Lanús, ¿cuál sería el proyecto con el déficit habitacional y poder erradicar las villas? Y Paula de La Plata, ¿qué va a hacer con la policía corrupta que negocia con la venta de la droga en La Plata? Estamos hartos de verlo. Felicita por el programa, que siempre es plural. Bueno, contesta algo de esto, mirá un montón. Sí, es cierto que necesitaríamos un programa, pero vamos con el cuchillo al hueso. El plan económico para la provincia está en línea con lo que nosotros proponemos para la nación, que es intervenir en esta crisis que no está esperando siquiera octubre. En este momento, la corrida del dólar no es, como dice la nada misma, como dice Kicillof. Está indicando una situación que no da más, que se presenta explosiva por la quiebra del Banco Central, por el rojo de las cuentas públicas, por la crisis de deuda externa que tenemos con los buitres y todas las demás deudas que sigue asumiendo el gobierno, por el estallido del régimen de subsidio a las cajas negras de las privatizadas, por la corrupción de la patria contratista. Esto hay que darlo vuelta a 180 grados. Nosotros planteamos un sistema impositivo progresivo y acá, de paso, terminar con los impuestos al consumo que hoy el salario, la mitad del salario se ve en impuestos. El que financia el peso de este estado parasitario es el trabajador. El que tiene un poco mejor salario le sacan con el impuesto a la ganancia un poco más. Y lo liquidan. Eso está incluido en la mitad del salario que se va, en IVA, en esto. Entonces, lo nuestro es el impuesto progresivo a las grandes rentas financieras, de exportación, de grandes fortunas. Y en el agro, tiro una, no puede ser que pague el mismo impuesto por hectárea el que tiene 50 hectáreas que el que tiene 50 mil. que es lo que ocurre en el país y en la provincia de Buenos Aires. Y la provincia es la que tiene la mayor carga de impuestos propios. Ingresos brutos, etc. Ha crecido notablemente la carga impositiva. Va todo a los precios. Entonces, hay que dar vuelta al sistema impositivo, hay que investigar la deuda que es un negociado del capital financiero tanto de la provincia como de la nación. En cuanto a industrializar el país y los puestos de trabajo, eso lo quiero contestar porque forma parte integral de lo nuestro. Nosotros denunciamos... Pablo de San Justo dice esto. Claro. ¿Cómo hace para reactivar la industria? Nosotros creemos que entre Macri, Massa y Scioli, en general con matices, están discutiendo la salida de una situación explosiva por la vía clásica que va a terminar en un ajuste devaluatorio que a lo mejor ni siquiera lo hace el gobierno que viene sino que lo impone el mercado como pasó en el 2001. Donde los gobiernos se transforman en una marioneta de la crisis. Y este es el cuadro que se está acumulando en la Argentina. Nosotros decimos que hay que tener una banca pública única que termine con la fuga de capitales. Porque lo que dice Macri de que van a llover capitales y en el fondo todos plantean un rescate de salir al mercado de deuda, de un rescate financiero es una mentira. En el último año se han ido de los países emergentes un billón de dólares. Hablo de Brasil, hablo de China, de la India, de los emergentes, de todo. Y de la Argentina se están yendo más que de ningún otro. ¿Cómo es el rescate financiero? Acá hay que disponer el ahorro nacional para invertirlo en industria ferroviaria, Carlos, que vos sabés que yo lo he defendido. Es el tema concreto de la problemática del transporte. En industrialización de todo orden, en infraestructura. Sí, pero decía algo porque ya no sacan del aire. en un país importador y primario. Hablame un segundo del déficit habitacional. Una reserva de suelo urbano en la provincia de Buenos Aires con todo el suelo ocioso que hoy estaba acaparado para la especulación inmobiliaria. Hay que relocalizar todos los asentamientos que incluso muchos son ribereños y son las víctimas. No, inundables todos. Inundables todos. Y tener un plan de viviendas con una cuota accesible para la masa trabajadora. Es lo que no tenemos. La provincia que nos deja Scioli es de cantris y torres y por otro lado de asentamientos. Es una provincia polarizada. Sí, cuando entras a un country pero antes de entrar a un country y te encontrás con las villas miserias realmente es una... Es la polarización social. Es una cosa que hiere, ¿no es cierto? Porque si esto es cara y contra cara. Exactamente. Néstor, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y que tengas mucha suerte. Espero haber podido responder tantos televidentes. Y ahora tenés un montón más que están dando vuelta que ahora te van a comentar.